Ayer conocí No veo a nadie Me gusta ver si estás con nena Que ayer conocí Ella me calienta La quiero invitar a dormir Me gusta ver si estás con nena Que ayer ven por ti Me gusta ver si estás con nena Que ayer conocí Ella me calienta La quiero invitar a dormir Con su vida pierna sella me hace pensar Me dejo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ver si estás con nena Ayer conocí Ella me calienta La quiero invitar a dormir Me voy a pedir un fuerte aplauso para saliristas Que un copado vino Nos ha dejado una mala copada Y si bien todo esto no sería posible Así que bueno ¡Fueltos de aplauso! ¡Fueltos de aplauso! ¡Fueltos de aplauso! ¡Fueltos de aplauso! ¡Venganme la llena! ¡Venganme la llena! ¡Me usa ese tajo! ¡Se conoció! ¡Venganme la llena! ¡Venganme la llena! ¡Venganme la llena! ¡Venganme la llena!